¡Ey! Hola, hola, ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí, ando por la sede de clase y en esta ocasión, pues quería enseñaros una cosita, pues, bastante novedosa. Es decir, que es algo que lleva, por así decirlo, en Legión, desde que comenzó Legión, pero que personalmente no lo había descubierto hasta hace bien poco, ¿vale? Hasta hace un par de días. Y la cosa también curiosa es que, por lo visto, he estado preguntando, ya sabéis que muchas veces cuando conozco estas cosas, pues pregunto así a determinadas personas y tampoco lo conocían. Así que, bueno, pues os voy a explicar un poquito sobre los legendarios para los campeones de la sede de clase, ¿bien? Bueno, así, lo primero, es decir, ¿cómo son estos legendarios? Pues mirad, os voy a enseñar, yo he conseguido uno como recompensa de una misión de los campeones, ¿vale? Os voy a enseñar, ya le tengo equipado, entonces para que lo veáis bien, ¿cómo lo conseguí? Pues mirad, tenía, esta era la misión, ¿vale? Frenesí de tiburones, y veis que la recompensa es ese objeto legendario, ¿vale? Es una misión, pues eso, relativamente sencilla, o sea, la verdad que no me ha costado demasiado hacerlo, más que nada, pues por el tiempo que dura la misión, ¿no? Pero bueno, hay que tener, por lo visto, pues eso, muchísima suerte para que salga esta misión. Yo, pues nada, con los campeones que tengo, ya os digo que no me ha costado mucho, y ya veis que al 200% la he puesto, o sea, que era 100%, vamos, seguro 100% que me iba a llevar el legendario, y además con un 100% para la bonificación, ¿ok? Así que quedaros con lo de la bonificación, que ahora después vamos a hablar sobre esa bonificación, ¿vale? Bueno, pues una vez ya lo he conseguido, pues ya sí he venido y me lo he equipado aquí a Arator, ¿vale? Poción de sacrificio. Bueno, es decir, sobre los legendarios, que a día de hoy hay 12 legendarios para los campeones, ¿ok? ¿Cómo se consiguen? Después vamos a ver cuáles son y qué es lo que hacen, pero ¿cómo se consiguen estos legendarios? Pues prácticamente igual que los legendarios de nuestros personajes, ¿bien? Tenemos la opción, la que acabamos de ver, que es como misión de los campeones, tenemos otra opción dentro de las misiones de los campeones, que sería en el cofrecito que habéis visto de bonificación, cuando hay una misión que da equipo, por norma general la bonificación da una cajita, pues dentro de esa cajita también se puede conseguir uno de los legendarios. Se puede conseguir dentro de las arquetas, dentro de los cofres que nos dan los emisarios cada día, ¿ok? Si hacemos las cuatro misiones de X facción, ¿ok? Ese día, pues dentro de ese cofre nos puede tocar un legendario para el campeón. Así que preferimos que nos toque para nuestro personaje, pero si es para el campeón tampoco va mal. Podemos encontrar legendarios para los campeones en el cofre final de la gesta de los marchitos, ¿vale? El cofre final es cuando acabamos ya la gesta, nos hayan matado, hayan matado todos los marchitos, o hayamos llegado hasta el final, el cofre que está al final, justo antes de salir, el cofre grande, ¿ok? En ese nos puede salir. Podemos encontrar también uno de los legendarios, perdonad la tos, he venido de burro de hacer nada y tenemos ahí un poco frío todavía, la garganta parece ser. Podemos encontrar legendarios. Ya sabéis que hay bastantes sedes de clase que tienen la opción de recibir equipo para los campeones a cambio de recursos de la sede, ¿bien? Pues en esos pedidos podemos encontrar los legendarios, ¿vale? Así que bueno, la probabilidad pues es de menos del 1%, así que hay que tener muchísima suerte. También deciros que se pueden conseguir en los cofres que hay por el mundo, pero no en las arquetas normales. Bueno, en esas también puede salir, pero se sabe que también puede salir en las arquetas que reaparecen. No sé si habéis fijado alguna vez que sale arqueta élfica o arqueta de noche eterna, ¿vale? O cofre de los brícul, ¿ok? Hay cofres que eso los coges hoy y si pasan mañana puede que vuelvan a estar. Son cofres reseteables. Entonces en esos también puede salir, ¿bien? Así que bueno, por ahí, mucha suerte a todos y a todas y que os salga pronto. Ahora, ¿qué legendarios hay? ¿Qué diferencia estos objetos legendarios de los objetos normales? Pues hay que los objetos normales, por norma general, pues nos dan, por ejemplo, vía de aliento intemporal, ¿no? Aumenta un 40% la probabilidad. Y la zanahoria, pues reduce un 10% la duración de la misión. Esta, pues aumenta también un 40%, pero las que duren menos de 4 horas. Esta, un 10%, la zanahoria también, ¿vale? Nos dan una cosa o luego están las que nos dan algo para las misiones del mundo. Por ejemplo, ahora mismo no tengo aquí ninguno, creo, con beneficio de ese para las misiones del mundo, pero ya sabéis que hay objetos que si llevamos al campeón como aliado de combate, pues nos dan recursos o nos dan oro al completar misiones del mundo con él como aliado de combate. Pues bien, los objetos legendarios tienen dos, por así decirlo, dos beneficios nos van a dar. Por norma general, uno para las misiones de la mesa de mando y otro para las misiones del mundo, si vamos con él como aliado de combate. En este caso, por ejemplo, la poción de sacrificio. Dice, aumenta la probabilidad de desito de las misiones un 15% y además otorga 15 monedas de oro al completar misiones del mundo como aliado de combate, ¿bien? Entonces, es un objeto porque es bueno, porque nos vale tanto para hacer misiones como para sacarlo afuera, ¿vale? No es como lo otro, por ejemplo, si yo, a ver, aliadrin, ¿vale? Si lo saco como aliado de combate no me va a dar nada porque las dos piezas de equipo son para las misiones. Y pasa al contrario, si le pongo las dos piezas de equipo que sean para las misiones del mundo, por así decirlo, va a ser un campeón medio inútil para las misiones de los campeones, ¿vale? De la mesa de mando, de la mesa del mapa de exploración. Así que eso por ahí, ¿vale? Tienen dos beneficios, aportan dos beneficios. ¿Qué legendarios hay? Pues ya os digo que son 12, ¿vale? Os voy a enseñar ahora algunos, os voy a dejar abajo el enlace al artículo de WowPP del que saco la imagen por si queréis revisar, pues eso, todos y ya, pues eso, información más detallada sobre lo que os estoy contando. Mirad, pues tenemos, por ejemplo, el designio de los augurios. Dice, aumenta la probabilidad de la misión es un 5% y gana 100 recursos de la sede por cada misión que hagamos. Tenemos la poción de sacrificio, ya lo hemos visto, fin de la pesadilla. Reduce la duración de la misión es un 5% y gana 50 monedas de oro. El refugio de la luz aumenta la probabilidad un 5% y gana 50 monedas, ¿vale? La gracia, pues reduce la duración un 15% y gana 15 moneditas de oro por cada misión. Entonces, ya os digo, hay 12, si queréis echarles un vistacillo, abajo os dejo el enlace, ¿vale? En mi opinión, pues está bien. Si es cierto que puestos a elegir, dado que la probabilidad está en baja y que prácticamente en todos los sitios en los que nos puede salir este legendario, nos puede salir un legendario para nuestro personaje, obviamente prefiero que me salga un legendario para mí, ¿vale? Para mi pepperoni, en lugar de un legendario para un campeón, eso está claro. Pero bueno, si es cierto que nos puede hacer un apaño, ¿vale? Si, por así decirlo, no nos va a dar el nuestro, pues que nos dé el del campeón, ¿vale? Por aquí, pues nada más. Ya habéis visto, quería eso, pues enseñaros, darlo a conocer, porque por lo que he estado investigando, ya os digo, he preguntado, nadie sabía que había legendarios para los campeones, así que nada, espero que os haya gustado, que os haya resultado de ayuda o entretenido. Si ha sido así, ya sabéis, darle a la manita. Si podéis compartirlo con los amigos, las amigas, me hacéis un favorazo, decídselo a la gente de la hermandad, que me he enterado que hay legendarios para los campeones, locurón, ¿vale? Así que eso por ahí. Luego de también animaros a que me comentéis, pues eso, ¿qué os parece esto de los legendarios? Si lo veis bien, obviamente yo creo que todas las personas vamos a pensar igual, que preferimos un legendario para nuestro personaje. Pero bueno, ¿cómo veríais? Pues eso, un legendario para el campeón, ¿no? Y luego, pues nada, desde como siempre, pues para que no os perdáis nada de nada, os dejo aquí arriba la P, ¿ok? De Peperoni, del canal, para que os suscribáis. Todas las novedades de Legión, todo lo que va saliendo nuevo, todo lo que conocemos, os dejo aquí en esta W y esta P, que está aquí a mi lado, enlace a WoW Pepe, y ahí en pantalla un par de vídeos que seguramente os interesen. Nada más, un saludazo a cuidarse, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, hasta luego. Adiós, chao.